Fodid y Widi salieron por ahí Charlie y Freddy se quieren divertir Dan vueltas y más vueltas y se chocan entre sí Qué lindas son las noches de pármata y amistad Voy con cala suculenta, todo el año es cargada Oh, 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 oh Hey, vos, no te vas a hacer, no te vas a pagar con esa música Hey, vos, que no te mueves, que no te mueves, que no te mueves con esa música Dan vueltas y más vueltas y se chocan entre sí Rápido, rájú, rájú, rájú Rápido, rájú, rájú Rápido, rájú Y es ahí, pegados contra la pared como una mosca Che, vos, que no te mueves, que no te mueves, que no te mueves con esta música Más vueltas y más vueltas y se chocan entre sí, se chocan entre sí, se chocan, se chocan. ¡Oh, yeah!